bienvenido amigo escapista atrapado su canal de escape acabo de descubrir un juegas a sasos llamado doors origins desarrollado por snap break que fue lanzado el 4 de diciembre del 2020 es un juego que tiene unos gráficos entre de alucinante puedes rotar incluso la imagen para poder desarrollar el juego y te pesa tan solo 213 megabytes así que te recomiendo que hagas un espacio en tu equipo y listales ya ya porque tienes que ver a continuación cómo se ve cómo se juega se comienza con un tutorial que más o menos te instruye que tú para jugarlo tienes que des deslizar el dedo sobre la pantalla se no basta solamente con tocarlo tienes que deslizar cabe indicar que en cada uno de los niveles van a aparecer dos gemas una azul y una roja que están en lugares ocultos que una vez que las obtienes cuando vuelves a repetir el nivel ya no lo vas a encontrar pero no te preocupes en este caso no no van a aparecer en el vídeo el que estoy jugando pero si te voy a indicar mediante imágenes donde estaban ubicadas estas gemas porque el juego los primeros episodios es gratuito y a partir del del paquete número 6 en adelante me parece que se paga ok ya ahora habiendo dicho esto lo corto y comenzamos a ver el vídeo de la solución go bueno tal como les comenté vamos a comenzar el juego en este nivel con un pequeño tutorial en el cual te explica que para interactuar con los mecanismos dispositivos tienes que deslizar el dedo por este lienzo y vas a obtener una primera figura luego vas a girar por esa parte tipo de engranaje y vas a colocar ahí ese disco y ya está tienes que girarlo no de izquierda a derecha luego vas a jalar la palanca deslizar ojo que no tocamos sino que tenemos que deslizar y vamos a ver que este mecanismo se activa y empieza a subir una especie de contenedor donde en el interior vamos a encontrar una figura bueno ahí estaba la primera esfera ok la esfera azul lo voy a poner al final del vídeo creo para que vean donde están ubicadas las piezas estas y ahí está como te digo esta figura de madera que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a revisar y arriba en esa tetera negra se encontraba la otra esfera que era una gema roja vamos ahora aperturar el libro que está ahí y vamos a girar las páginas igual como hicimos con el lienzo izquierda derecha y cogemos esa especie de torniquet de tuerca y la llave ahí seguimos revisando para ver si encontramos algún otro objeto a veces hay mensajes hay unos como pergaminos que te dicen un mensaje para leer esa llave lo pones ahí dentro de ese contenedor giras abres y ahí vas a ponerla vas a tomar la muñeca muy bien ahora tenemos que colocar la muñeca acá en la parte posterior de la puerta y vamos a primero retirar ese anclaje abrimos y vamos a colocar el muñeco que de momento no va a encajar para eso ponemos la tuerquita este el engranaje y al hacer ese giro vamos a hacerlo encajar gira 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 y ya está perfecto luego igual giramos esa especie de timbun y listo hasta ahí hemos concluido la primera parte que tal excelente no bien 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 colorido bien bueno con respecto a las gemas ahí pueden encontrar una que es la azul debajo de esta tipo de pelota de madera y la siguiente que es la esberalda roja la van a encontrar en la tetera negra una vez que la destapen correcto en cuando en este vídeo no se aprecian porque yo lo jugué la primera vez no más aparecen así como un papiro adicional lo que te quería comentar es que este nivel hace referencia a muchas obras de leonardo da vici por ejemplo la gioconda que es por antonomasia la mayor obra de arte de la historia valorizada y más de mil millones de dólares el hombre del vitruvio que ahí lo estás viendo no es el que tiene las extremidades separadas y así como el avión en la parte superior arriba esa especie de alas porque no lo creas nuestro querido leonardo da vici era súper avanzadísimo y estaba pensando en esas cosas que actualmente tenemos entonces bueno espero que te haya gustado a mí me ha gustado bastante ya lo estoy avanzando si eres nuevo por el canal te invito que te suscribas y activen la campanita para que estés pendiente de la solución de las siguientes de los siguientes niveles y bueno ya saben no te quedes atrapado no estamos viendo en el próximo vídeo right now cuide chao